Hola, soy Guadil, estudié en el Colegio Ricardo González de Valledupar Cesar y mi experiencia fue una poesía que se llama Experiencia Vivida. Estaba muy grato contar mi experiencia en este colegio. Encontré un lugar bello, limpio, rodeado de naturaleza y con mucho amor. Antes de sentarme a ver la profesora en una pantalla era un tormento, que prefiero olvidar. Después que conocí la escuela todo cambió. Ahora es emoción compartir con amigos, sentir el afecto de la maestra, también, también, cantar las letras y los números, ejercitar el cuerpo y hablar otro día. No tiene comparación. Encontré mi lugar favorito.